Si fui motivo de dolor a Cristo, si por mi causa el tevil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, escucha Dios mi compresión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu remaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, si pan hay frutil mi palabra cito, si al que sufrí en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, escucha Dios mi compresión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu remaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, los amantes. Perdón te ruego, mi amor en tuafar